para agarrarnos la manita mismo, a ver, vengan los papacitos de Yadira y vengan las manitas también, así vengan cojan la manita de los dos, cojan de ellos primero las damas, si quieren decirle unas palabritas, les dice y si no, les da la bendición con sentimientos de corazón de mamá para los dos sigan con la manita cojan es cojan es turno cabalier mi hija de Dios, los enseñadores de tu orden, les deseo un éxito y agradecer al momento la que están cumpliendo durante de aquí, el público presente y quiero agradecer a ustedes Venga los papacitos de Alex Corazón de mamá y de papá a los dos Su turno, caballero Muchas felicidades Muchas gracias Ahí a los puestitos donde estaban Ahora vuelve la bendición de padrinos Venga, venga usted Y le pide la bendición Venga, venga usted Son ya marido y mujer Ahora sí la felicitación Y le piden que se den Eso, 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 eso Nos vemos en el próximo video